Las coaliciones, y no es porque yo lo vea aquí a nivel local ni nacional, han demostrado a nivel mundial que es un ejercicio bastante bueno en el que realmente convergen diferentes fuerzas políticas donde suma en lugar de restar al final de la ecuación. Y en esto es bien importante darle entrada en el fondo a realmente lo que representa cada instituto político sin privilegiar a los grupos ni las personas que hasta este momento han venido teniendo cooptados prácticamente a los partidos políticos. Estamos abiertos a construir una mejor comunidad y si eso es posible mediante esos caminos, pues adelante. Gracias.